Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Hoy tenemos un tópico muy importante, ¿qué dice la Biblia de la solidaridad? Conmigo se encuentran dos invitados muy especiales, siempre me acompaña aquí a mi lado Andrés Señor, director gerente de PassAway. Y vía Skype tenemos un pastor que va a traer lucidez sobre este tema, Enrique Colillanca Hernández. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Para mí es un placer que me hayan invitado para compartir con ustedes acerca de este importante tema. Que bueno, me alegro mucho. La verdad que vamos a pasar un tiempo de conocimiento y de coinonía con todos los radio oyentes y televidentes que nos acompañan semanalmente. En PassAway no hay olvido, que bueno, porque podemos recordar a todas esas personas que ya están en la presencia del Señor, pero que nos dejan un valioso y eterno compromiso de las enseñanzas y todo lo que ellos han en nosotros sembrado para nosotros seguir adelante con esas enseñanzas, con esos principios para que nuestras vidas también puedan florecer y llegar a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Definitivamente. Para la gente que no sabe qué hacemos, qué es PassAway. PassAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es recordar su legado, su experiencia y recordar su memoria. Eso va a durar por siempre. ¿Por qué? Bueno, uno de nuestros lemas en PassAway es vivirán mientras los recordemos. Siempre los vamos a recordar, siempre van a estar en nuestra memoria. Por lo tanto, realmente, sí, no hay olvido. Eso es lo que queremos es rescatar esas experiencias de ellos, ese legado y presentarlo en nuestra plataforma con mucho amor, de forma de que todos ellos serán recordados por siempre. Así es, Andrés. Y es una forma de honrar a Dios, porque son personas que han dejado en nosotros un tipo de enseñanzas que es valiosa y también nos forman. Es una forma de nosotros poder seguir adelante en las vidas y sabiendo de que estas personas han dejado en nosotros valiosos ejemplos a seguir. Y eso nos forma. Claro que sí. Recordemos uno de nuestros grandes mandamientos de Dios. ¿Qué dice? No dice que honrar a tu padre y a tu madre, mientras tu padre y tu madre estén vivos. Dice honrar a tu padre y a tu madre. Cuando están a la presencia de Dios, de todas maneras deberíamos seguirlos honrando. Por lo tanto, para nosotros, el recordar la memoria de ellos, recordar la memoria de nuestros seres queridos, difuntos y de nuestros ancestros, es parte de nuestro compromiso con el que queremos que PASAWAY realmente sea una plataforma para ellos. Gracias, Andrés. Y la verdad que PASAWAY ha mantenido el compromiso con todas las personas que hoy en día están en las plataformas, pudiendo ellos ser honrados de una forma digna y muy respetada. Y le agradezco a Dios por la visión que ustedes están llevando hacia adelante. La verdad que es honorable. Y esperemos que toda nuestra audiencia pues tenga la oportunidad de conocer más de PASAWAY. Bueno, vamos a dirigirnos ahora a los temas bíblicos sobre la solidaridad, que el pastor nos va a ayudar para que traigamos a lucidez todo lo que Dios plasma para poder entender más sobre este tema. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahí tiene la palabra. Bien, gracias por la oportunidad que me han concedido para poder hablar un poco o compartir acerca de la solidaridad. Primero, quiero partir por señalar que si uno busca en la Biblia la palabra solidaridad, tal cual no la va a encontrar. Sin embargo, la Biblia, no porque en ella no aparezca la palabra solidaridad, no signifique que no esté llena de su enseñanza al respecto. Entonces, partamos por lo primero. La solidaridad indica uno de los valores humanos esenciales que tiene que ver con la cooperación y el brindar apoyo a una persona o personas en su mayor momento de necesidad y vulnerabilidad. Y esto implica hacer a un lado nuestras propias necesidades, cierto, y prestar ayuda de manera desinteresada. La Biblia, a este respecto, nos invita constantemente a tener esta práctica de este principio solidario, porque esto es la expresión del amor de Dios. Hay un texto que quisiera citar, leer para ustedes, que es Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 27, en el contexto de la parábola del buen samaritano. Es una parábola que nos enseña hermosos principios de solidaridad. Dice esta palabra lo siguiente. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, vamos a ir al versículo bíblico de Mateo 7, 12, donde ahí inclina el comienzo, el principio de la solidaridad. Sí, en efecto, Mateo 7, 12, se conoce como la regla de oro y es el principio básico de la solidaridad. En este versículo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Básicamente, este es el principio que nos invita a la práctica de la solidaridad sobre la base o sobre la manifestación de un amor desinteresado. No se trata de esa versión de esta regla de manera negativa. No hagas a otros los que a ti no te gustaría que hagan contigo, sino de una manera positiva, lo cual nos invita a abrirnos, a salir de nuestro centro, a liberarnos del egoísmo y el poder ayudar a otros de manera completamente desinteresada. Es muy bonito las palabras porque eso nos ayuda a llevarnos unos con otros y a poder estar en la posición de otra persona que a lo mejor está sufriendo o está teniendo un momento difícil y nosotros ser compasión con esa persona. Por supuesto, la solidaridad va acompañada de la generosidad, va acompañada de la compasión, todas ellas expresiones del amor de Dios. Y es una bendición, es una tremenda alegría el poder desarrollar este servicio de amor y hacerlo de una manera desinteresada. Eso es básicamente el principio de la solidaridad que Dios nos enseña. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús practicó la solidaridad en el tiempo que Él estuvo en la tierra? Bien, en primer lugar, Él dio su vida, dio su propia vida por nosotros. ¿Qué mejor ejemplo que nosotros podamos tener acerca de la solidaridad humana y acerca de la expresión del amor de Dios en toda su plenitud? Él dio su vida por nosotros. Él atendió la mayor necesidad del hombre, que era el perdón de los pecados, que era la salvación, y Él proveyó eso. En este sentido, Él, de manera generosa, se entregó a sí mismo para dar su vida en rescate por muchos. Y, por supuesto, en todo el ministerio de Jesucristo podemos ver muestras de solidaridad humana. Atendió a multitudes, sanó a enfermos, liberó a endemoniados, atendió a las necesidades físicas, satisfació el hambre, cierto, de una multitud en dos oportunidades, multiplicando los panes y los peces. ¿Qué sé yo? En muchos aspectos de la vida de Jesús, Él demostró este principio de solidaridad. Andrés, es una situación que podemos ver que Él fue un gran ejemplo a nosotros seguir. Si lo hizo Jesús, ¿por qué no nosotros? Por supuesto, pero al mismo tiempo, creo que si queremos hacerlo al nivel del amor que Jesucristo puso de nuestro Señor Jesucristo en todas sus acciones, en la parte justamente hacia el prójimo, en esa solidaridad que estamos buscando, creo que nos puso una vara de medir bien alta. Yo creo que realmente nosotros querer ponernos a tratar de cumplirlo de la forma como lo hizo nuestro Señor Jesucristo es bien difícil para nosotros. No quiere decir que no lo sigamos, que no lo tratemos, pero es una vara bien alta. Cuando queremos realmente nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos, es algo que también no es sencillo, es difícil. Él dio todo su amor por nosotros y cómo nosotros podemos llegar realmente a ser desinteresados, ser generosos, ser solidarios con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Es difícil. Yo creo que es algo importante que acabas de decir y por eso tenemos que seguir el día a día asociados con las cosas de Dios, poder entender en la palabra como Dios usa a su propio Hijo como ejemplo, como sacrificio, para que nosotros podamos tender a ese tipo de perdón, de aceptación, aunque no nos agrade, no nos guste, pero tener también esa sensibilidad de poder abrirnos hacia otras personas para hacer un mundo mejor. Y eso es lo que Dios quiere, Pastor, que nosotros tengamos la posibilidad de vivir en un mundo mejor, un mundo de comprensión, un mundo de diferencias, pero que exista el amor, que el amor lo puede todo. Por supuesto. Recién Andrés mencionaba justamente que la vara es muy alta, porque no es una norma de solidaridad. La vara es muy alta porque la vara es una persona, es que es un listo mismo. Y él mencionó allí en Juan capítulo 15, versículo 12, por ejemplo, voy a tomarme la libertad de poder leer. Dice, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Ahí está la vara de la solidaridad para todos nosotros. En los versículos 13, por ejemplo, dice, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Jesucristo le dice a sus discípulos que son sus amigos y él justosamente dio su vida por ellos. Y en el versículo 17, este es mi mandamiento. Para todos los que somos cristianos, para todos los que Dios ha transformado nuestras vidas, dice, que se amen los unos a los otros. Este es el principio de solidaridad que se deriva del amor de Dios. Me alegro que haya compartido esa anécdota de la palabra, porque es tan importante. Es parte de la nutrición y de la paz. Debemos de llevar esa paz, ¿no? De poder entender que sí podemos, a tal grado, a tal entendimiento, poder ofrecerle a las personas solidaridad, comprensión, amarlos y ayudarlos en toda situación o condición. Eso es muy importante. Pastor, vamos a aprovechar este momento para hablar un poquito sobre su ministerio, a dónde se ubica y qué información le gustaría compartir. En la ciudad de Puerto Montt, capital de la décima región de Chile, nosotros estamos desarrollando, aparte del trabajo pastoral, un ministerio enfocado a la difusión de la música rock y metal cristiano, a través de un sitio web que es puertorockcristiano.com y a través de Facebook. Estamos desarrollando un sistema de una plataforma en la cual nosotros apoyamos en la difusión de muchas bandas, de muchos jóvenes que están realizando alrededor de Latinoamérica música en un género de rock y metal que glorifica a Dios. Básicamente eso lo estamos desarrollando con el apoyo de una radio online que transmite las 24 horas del Día Música Cristiana en ese género. Bueno, muchas felicidades. Qué bueno, me alegro muchísimo que también tiene una emisora y que estamos glorificando a Dios y llevando el mensaje en cánticos. Sí, ha sido durante todo este trayecto, desde a mediados, a fines, perdón, del año 2010 hasta la fecha, ha sido realmente gratificante. En la ciudad de Puerto Montt, nosotros estamos desarrollando, aparte del ministerio pastoral propiamente tal, un ministerio de apoyo y difusión a la música rock y metal cristiano, a través de un sitio web que es puertorockcristiano.com, una radio online que funciona a las 24 horas del día con programas de distintos, digamos, conductores de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Cuba, tenemos la participación y también Costa Rica. Además de Facebook, donde nosotros compartimos mucha información acerca de lo que la juventud en esta área está desarrollando. Bueno, muchísimas gracias y hablando, bueno, continuando sobre el tema. Para una persona que a lo mejor nunca ha escuchado de esta palabra, es totalmente, completamente nueva. ¿Cómo es que podemos, pues, darle más conocimiento sobre lo que es la solidaridad? Bien, yo tengo acá un pasaje de las Escrituras que transforma la solidaridad en un estilo de vida para un creyente. Es muy simple, Hebreos capítulo 13, es muy práctico, dice, voy a leer parte de estos versículos, Y hay un versículo del capítulo 13, versículo 16, que dice, Hay tantas maneras de poder ejercer este principio de la solidaridad que parte de poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad, en participar en instituciones también que apoyan este principio, en las catástrofes, participación en servicio, en poder ayudar a los demás cuando esta ayuda se requiere, en instituciones de acogida a los ancianos, en orfanatos, en lugares donde se le pueda dar comida a aquellas personas que no pueden tener una alimentación sana por sus carencias propiamente tal. Es decir, hay tantas maneras en que nos podemos involucrar en este tipo de solidaridad que implica un amor desinteresado, que no busca el beneficio, cierto, tras la realización de este servicio. Y para redondear esto, la palabra está escrita, hacer el bien, todas las veces que eso sea posible. Es más, hay un versículo en el capítulo 4 de Efesios, cuando nos habla de la realidad de la nueva vida en Cristo Jesús, Dice específicamente a aquellas personas que no necesariamente practicaban la solidaridad cuando no conocían al Señor, el que hurta, no hurte más, cierto, sino que trabaje para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. Simplemente estoy parafraseando esta cita bíblica, para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. Así que podemos ser solidarios con nuestro dinero, podemos ser solidarios con nuestro tiempo, podemos ser solidarios con nuestras profesiones. En este sentido, puedo dar un ejemplo claro de muchas organizaciones misioneras alrededor del mundo que reúnen a tantos creyentes que sirven a Dios voluntariamente y a tantos profesionales que apoyan, dan un apoyo a la obra del Señor cuando se está realizando este tipo de labor evangelizadora en distintos países. Campañas médicas, arquitectos, constructores, ingenieros constructores que apoyan en la construcción de edificaciones, reparaciones de casas, que se hacen de manera voluntaria, de tal manera de poder apoyar a estas personas que tienen necesidad. Y quiero terminar, Jesucristo fue muy, muy, muy al extremo en este principio y en esto superó a todo lo que uno puede aprender del Antiguo Testamento porque Jesucristo dijo finalmente que había que amar a nuestros enemigos y eso implica muchas veces colocar la otra mejilla. Como usted señalaba, Elaine, en sus comentarios, el apoyo debe ser desinteresado, no mirar a quien se apoya, incluso si a quien uno apoya es nuestro enemigo. Me encanta la palabra solidaridad. La verdad que hemos traído a la luz lo que la Biblia nos explica al respecto, el sacrificio de Jesús. Nosotros también debemos de sacrificarnos para poder también heredar eso que tanto Dios nos dio el amor. Porque es así, expresar el amor dadivosamente, no juzgando, sino simplemente ayudar al prójimo de tantas diversas maneras que el pastor acaba de traer a conversación. Y eso, Andrés, ¿qué me puedes decir sobre esta bella palabra que la verdad que antes no la había puesto en práctica en mi vocabulario, pero ahora sí, porque ya la conozco y la estoy aprendiendo a amar por lo que representa bíblicamente en nuestra fe y también en nuestro diario vivir? Bueno, solidaridad es amor en su suma expresión. Es realmente hacer cómo ayudar realmente al prójimo de forma desinteresada, cómo ser solidario con ellos, cómo ser solidario con uno mismo, cómo ser solidario con todo lo que uno hace. Yo diría que en conclusión tenemos que tener una, como lema de vida, como lema de vida tenemos que pensar en que debemos ejercer la solidaridad de forma lo mejor que se pueda, de forma desinteresada, de forma realmente con amor. Y eso realmente es difícil, sobre todo lo que decía el pastor Enrique, que hablaba de que debemos amar a nuestros enemigos. Ese es el punto más difícil para nosotros, creo yo. Aparte, digamos, de lo que yo pensaba antes, decía antes de la vara, hasta donde realmente nuestro Señor Jesucristo nos ha impuesto, que es una vara muy alta, pero que solamente en el lado de nuestros enemigos, pensar en bendecir a los que nos maldicen, pensar realmente en hacer el bien a los que nos hacen maldad, es sumamente complicado para nosotros como seres humanos, como seres realmente imperfectos, y debemos realmente tratar de que ese camino de solidaridad sea cada vez mejor para nosotros. No es fácil, pero debemos practicarlo. Es lo mejor del ser humano, tener esa forma de poder dar cuando realmente a lo mejor no merecen, de poder brindar cuando realmente pues no nos aceptan, de poder ser esa persona que trae paz y que trae bendición, aunque no la reciba. Guau, eso es tremendo. Y la verdad que yo creo que eso es traer lo mejor del ser humano hacia la humanidad, hacia el prójimo. Pastor. Por supuesto que sí. Hay una palabra, porque a veces las circunstancias propias de la vida tienden a confabularse en contra de la práctica de este principio. Sin embargo, el apóstol Pablo, a los gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Aprovechemos cada oportunidad para hacerlo. No importa, inclusive si nuestras propias necesidades en algún momento gritan más. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ahí está. Dios nos invita, nos anima, nos desafía a poder servir de manera desinteresada. Y justamente mencioné una palabra de servir. porque cuando en un momento los discípulos estaban peleándose por quién quería ser el mayor en el reino de los cielos, Jesucristo sentó un principio que era la razón por la cual había él venido. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Esa es la esencia. Si queremos hablar de cristianismo, es la esencia del cristianismo. Si queremos hablar de la vida cristiana, es la esencia. Y como Andrés decía, por supuesto que esto cuesta, porque nuestra naturaleza humana siempre está buscando el lado egoísta. Nacemos básicamente egoístas, pero sin embargo, cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, entonces el amor de Dios está en nosotros, porque él lo ha derramado de manera abundante. Y podemos con alegría poder practicar este servicio al Señor y a nuestro prójimo. Eso nos da ánimo, eso nos da fuerza para seguir adelante y no mirar el mal, sino mirar el bien. Y hacer en nuestras capacidades humanas y también nuestro entendimiento en el ámbito espiritual, en las cosas de la fe, pues traer lo mejor de nosotros, porque eso nos trae a nosotros gozo y nos pone en una posición muy favorable ante las personas y ante la sociedad. Andrés, si nos puedes compartir ahora algunas palabras sobre el tópico y también cómo podemos contactarlos. contactarlos. Sí. Bueno, yo creo que al final debemos tener como una de nuestras metas en nuestra vida, el practicar el amor solidario y generoso de forma abundante. Y eso es algo que realmente debemos seguir. Para contactar a nosotros en PassAway, pueden contactarnos a través de nuestro email, que es info.passaway.rg, P-A-S-S-A-W-A-Y.rg. Ahí desde cualquier país del mundo realmente es una forma rápida de contactarnos. A través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, estamos en todos ellos. Y en Estados Unidos, si nos quieren llamar directamente, pueden llamar a nuestro centro de contacto, 1-844-PASAWAY, 1-855-PASAWAY, que es 727-7292. Estamos a la orden realmente para todos. Muchísimas gracias, Andrés. Pastor, algunas palabras sobre el tópico y también la información de contacto. Bueno, quiero reiterarles mis agradecimientos por la invitación y también hacer un resumen. La solidaridad, según Dios, debe ser un estilo de vida para cada creyente en Cristo Jesús. Tenemos nosotros la oportunidad de aprovechar cada oportunidad que tenemos en la vida para hacer el bien. No nos cansemos de ser solidarios. Incluso, el hecho de practicar la solidaridad también nos saca de nuestro centro. Muchas veces, las personas se envuelven en sí mismas, en sus propias preocupaciones, en sus propias situaciones de la vida. Y la solidaridad nos da una oportunidad para pensar en nuestro prójimo, apoyar a nuestro prójimo, salir de nuestro centro y empezar a mirar a aquellos que están a nuestro alrededor y hacer todo el bien que podamos, que esté a nuestro alcance de realizarlo. Es como una expresión de la muerte. En contacto, les dejo el sitio web, www.puertorockcristiano.com Allí estamos trabajando en esta área de música, de difusión para el mundo. Gracias, Pastor. Gracias a todos ustedes. Fue un tema muy interesante, muy inspirador, ser solidario con las cosas que nos rodean, como las personas de nuestra familia, también la sociedad y todo a quien que podamos dar una mano amiga. Los bendigo, los amo muchísimo y nos vemos en el próximo programa de Cadena de Vida. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba Pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.